En este video aprenderemos a hacer las tareas asignadas por el docente. Todas las tareas se encuentran en el botón de To Do de la plataforma. Aquí veremos una lista de actividades asignadas por el maestro. Es importante identificar las diferentes actividades. Este, por ejemplo, es un video en el cual simplemente debemos hacer clic, escuchar y poner Exit o Next. También tenemos actividades de vocabulario. Simplemente hay que seleccionar la que queramos hacer o hacerlas todas y poner Exit. Hay otro tipo de actividades que requieren contestar para que la plataforma nos emita una calificación. Este, por ejemplo, es un examen el cual debo contestar. Es un examen de vocabulario. Selecciono las respuestas que yo considero correctas. Una vez termino de responder cada pregunta, debo hacer clic en el botón de Submit. En esta ocasión, como es un examen, la plataforma no nos permite volver a realizar la actividad, ya que es un examen. Simplemente nos arroja la calificación que obtuvimos. Sin embargo, hay otro tipo de actividades asignadas que sí nos permiten varios intentos. Este es el caso de una lectura en la cual voy a contestar estas cuatro preguntas de comprensión de lectura. Le doy clic en Submit y la plataforma me dice la primera es incorrecta. Le doy clic en Try Again y tengo una nueva oportunidad para contestar esa pregunta que me salió mal. Nuevamente doy clic en Submit, que es muy importante dar clic en Submit para que el maestro tenga las calificaciones. Las demás actividades que tenemos son reflejadas en nuestros scores en la pestaña de Homework. Aquí podemos ver el cumplimiento de este alumno en un 100% y los exámenes, como el que hice, que no me permitió volver a hacer un intento, salen en la pestaña de Tests. Gracias. 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 Gracias.